Nos conocimos de casualidad, el destino nos hizo encontrar Y quien diría te fijaste en mi Nos conocimos y fuimos así, paso a paso pude descubrir Que eras la mujer que me hace feliz No pusimos ningún título de novios ni demás Lo que hicimos fue amarnos y mirar atrás Yo prometo cuidarte, de mi todo te doy Te pido perdón si a veces no soy el mejor Bonita, solo yo te quiero cuidar Bonita, esta es mi manera de amar Y es nuestra, esta es nuestra historia de amor Si vamos de la mano volaremos mejor Bonita, mira tanto el tiempo pasó Bonita, un castillo construiré yo Y es nuestra, esta es nuestra historia de amor Si vamos de la mano volaremos mejor La vida a ti y a mi nos enseñó Saltar las piedras sin ningún temor Si estamos juntos todo pasará Hoy necesito dar un paso más Porque ya encontré mi libertad Mi libertad es estar junto a ti No pusimos ningún título de novios ni demás Lo que hicimos fue amarnos y mirar atrás Yo prometo cuidarte, de mi todo te doy Te pido perdón si a veces no soy el mejor Bonita, solo yo te quiero cuidar Bonita, esta es mi manera de amar Y es nuestra, esta es nuestra historia de amor Bonita, mira tanto el tiempo pasó Bonita, un castillo construiré yo Y es nuestra, esta es nuestra historia de amor Si vamos de la mano volaremos mejor Bonita, mira tanto el tiempo pasó Bonita, tanto tiempo pasó Bonita, un castillo construiré yo Y es nuestra, esta es nuestra historia de amor Si vamos de la mano volaremos mejor ¡Machipa! Muy bien, muy bien Muy bueno, espectacular La máxima sonando en vivo